Y estamos hoy aquí en Boquete, muy cerca de Los Molinos, y vamos a explorar con ustedes una casa que tiene un diseño único y especial. Nos encontramos específicamente en el área conocida como Los Nances, y como su nombre lo dice, en esta localidad abundan los árboles de nance que guardan una armonía con el espacio y con la infraestructura. Esta residencia cuenta con un diseño único y muy exclusivo, donde convergen entre sí varios elementos naturales propios de las villas tipo colonial. Podemos mencionar que sobre el alero derecho de la casa tenemos área de sala, comedor, cocina, y la habitación principal o master bedroom, y sobre el ala derecha de la casa tenemos el resto de las habitaciones. Y en el centro de esta vivienda tenemos un hermoso pasillo que brinda una hermosa vista hacia las montañas de Caldera, aparte del estero de la provincia de Chiriquí, y también podemos ver al fondo la meseta de Chorcha. Y estamos aquí en la entrada de la casa, que tiene muchísimos detalles que quiero mencionarles. Empezando tenemos la piedra caliza, que le da un look muy interesante, muy de campo. Además de eso tenemos los bajantes con sus cadenas, dándole un toque bien bonito, donde el agua va a correr específicamente donde usted quiere que corra. Además de eso tenemos detalles simples, hermosos, por lo menos esta puerta de pivote, totalmente diferente a lo que usted está acostumbrado, le da belleza y le da seguridad. Además de eso, toda la parte de afuera de los aleros están cubiertos con madera de cedro. Y en este momento nos encontramos en el área de sala comedor o conocida también como área familiar. Esta casa en esta área familiar cuenta con una excelente iluminación y con una excelente ventilación. Cuenta con alrededor de siete ventanas y una puerta corrediza enorme. Y también uno de los detalles muy importantes, pensando en el uso de los visitantes, familiares o amigos que compartan con los habitantes de la casa, es que justo a mis espaldas está ubicado un baño completo, porque lo que buscamos es no interrumpir la privacidad del área de las habitaciones. En este momento vamos a conocer los hermosos detalles que tiene esta cocina. Ahí lo que me gustaría resaltar también es que en nuestra experiencia, las cocinas más funcionales son las cocinas con una forma rectangular, porque permiten el libre tránsito y a la vez guardan armonía con el resto de los espacios, que es el caso de esta cocina. Ella tiene una forma rectangular en lo que es y ocupa el espacio de cocina. Puedo mencionarles detalles muy específicos, como que este sobre que está sobre el área húmeda, es un sobre de granito hermoso en color claro, que guarda un contraste muy sutil con el sobre desayunador, que es una madera de almendro. Es una madera que ha sido tratada para ser utilizada cerca de lo que es el área húmeda. Adicional a eso, como podemos ver en el piso de cocina, tenemos lo que es el área de drenaje, que es muy importante al momento de sanitizar los espacios, ya sea que necesites lavar el piso, o necesites poner un poco de agua para limpiar el espacio. Entonces, esta cocina cuenta con esa área de drenaje. Toda la grifería utilizada en esta casa es de alta gama. Esta es la parte posterior de la cocina y como podemos ver, se repiten patrones, tales como el granito en color claro. Y como podemos ver y mencionamos, aquí tenemos lo que es el extractor de grasa, tenemos la cocina encimera y tenemos el horno empotrado, que es completamente funcional a los espacios. Y en la parte de arriba contamos con todos los gabinetes de cocina. Hay un detallito que me gustaría resaltar, que es esta llave que está aquí, que está diseñada para luego agregar algún tipo de mangueras, ¿verdad?, totalmente decorativas, que guarde armonía con la cocina, para en el momento que usted está cocinando y necesita tener ollas muy grandes, usted adapta rápidamente la manguera y esa manguera le suple de agua lo que usted tenga puesto sobre la cocina encimera. Esos son detallitos que no es muy común encontrar en las casas, así como también me gustaría que apreciaran en este video el hermoso cielo raso que está trabajado en madera de cedro. No es muy común, está trabajado en un tipo de machimbrado, pero el contraste entre la luz, la armonía y aparte del diseño de la casa se ve hermoso. Esta casa está pensada para cuidar cada uno de sus espacios y su utilidad. Es por eso que vamos a encontrar que en muchas de sus puertas se repite lo mismo. Son puertas corredizas o puertas deslizables que obviamente nos van a ahorrar y hacer mucho más útil el espacio porque evitamos que las puertas abran en ángulo. Por ejemplo, esta es una puerta que aparte de que brinda espacio, nos da una gran iluminación y brinda una buena integración con el área abierta de la casa. Acabo de abrir esta puerta y la ventilación es increíble. O sea, el clima en esta área de boquete ya es agradable y al tener tanta ventilación prácticamente me atrevo a decir que usted no necesita un aire acondicionado. Este es el área de lavandería. Como podemos ver, la tina de lavado es una tina que está trabajada en cerámica. Adicional, tenemos los gabinetes de lavandería. Es muy importante resaltar que esta casa ya incluye el calentador de agua eléctrico y también está considerado el espacio para un centro de lavado completo y una secadora completamente a gas. Los revestimientos de esta casa en la mayoría de sus áreas se encuentran a una altura de 2.70. Como podemos ver, el techo es muy, muy alto así que los revestimientos se han colocado a la altura de 2.70. Este es el área del baño de la sala familiar o el área familiar, como ya la describimos anteriormente. Tanto la puerta corrediza como la puerta de entrada de este baño están trabajadas en madera de cedro. Los revestimientos están colocados a la altura de 2.70. Y es muy importante también resaltar que tanto el área de lavandería como este baño cuentan con drenajes en el piso para facilitar el momento en que se saniticen o se hagan lavados del piso en estas áreas. También podemos ver que tenemos un lavamanos de gran tamaño su sobre es de granito y cuenta con su mueble inferior trabajado en HDF. Estamos en este momento desde un ángulo distinto de lo que es el área de sala y comedor. Y estamos aquí porque quiero que aprecien la amplitud de este salón y adicional quiero que vean el hermoso machimbrado que está en el techo y adicional obviamente la casa cumple con todo el reglamento de seguridad porque cuenta con todos los detectores de humo instalados. Me gustaría resaltar algo que es bien específico. A pesar de que en este salón hay cerca de siete ventanas verticales algunas y horizontales otras, me gustaría que vieran que aún así cuenta con el espacio para que el cliente pueda instalar su área de televisión, su área de cine, su área de sonido. O sea, se conservó el espacio en pared necesario y muy bien ubicado para no perderlo. Suele suceder que cuando las habitaciones en casa o la sala tienen muchas ventanas, te quedas sin el espacio para poner tu centro de entretenimiento. En este caso no sucedió. Se cuidó cada uno de esos detalles y pues el cliente no tiene que preocuparse por eso. Miren, la iluminación que tenemos aquí el día de hoy está un poco nublado, está cayendo bajareque, la temperatura es excepcional y aún así la iluminación no se pierde. Y estamos en la parte derecha de la casa como una isla independiente pero muy cercana a las otras áreas. Aquí tenemos dos cuartos independientes con sus closets, tienen un jardín privado y tienen un baño en común que comparten. Viendo los detalles aquí podemos apreciar este tipo de ventanas que se aprovechan mucho para que entre una brisa completa ya que las corredizas a ser pequeñas no dan espacio para deslizarla. Así que este diseño le da un toque muy bonito a la casa. Tenemos los closets de aglomerado, un color de madera muy bonito, muy interesante. Tienen para guardar su ropa y tienen gaveteros. Otra cosa súper, súper interesante es que estos cuartos tienen una altura muy buena y todo el cielo raso es de madera. Y aquí saliendo de tu cuarto tienes una terraza verde privada muy bonita. Vas a tener vista directo hasta el mar, puedes tener vista directo al volcán Barú y en esta parte que la tenemos ya toda cerrada está diseñada para que las enredaderas se puedan amarrar y crear un ambiente totalmente verde. También interesante, la piedra caliza la tenemos como parte de toda la casa acentuando todos los espacios y si usted tiene un amigo y se quieren comunicar también pueden entrar al siguiente cuarto porque tiene salida. Así que puedes tener tu mesita, puedes tener las personas que le gustan tomar sol, pueden tener una silla especial, puedes hacer lo que tú quieras en tu terraza verde privada. Y estamos aquí en el baño de los cuartos secundarios. Ambos cuartos tienen acceso a este baño. Podemos ver detalles súper buenos, por lo menos esto que ustedes ven aquí es un vidrio templado, tenemos mucha madera y además de eso tenemos mucho espacio para guardar tus toallas, las cosas que necesitas. El otro cuarto secundario tiene algo diferente, así que cada espacio tiene su propio detalle. Por lo menos este cuarto tiene esta vista panorámica porque tenemos un ventanal súper amplio. Si tú te paras aquí y comienzas a ver hacia afuera, vas a ver la meseta de Chorcha y hasta oportunidad de ver el mar. Como pueden notar, también tenemos nuestro closet de aglomerado para que puedas tener espacio para guindar tus ropas. Tenemos los gaveteros, todo completo y sin dejar de mencionar que el espacio es súper amplio porque tenemos una doble altura y todo siempre muy detallado con tonos de madera. También este cuarto le da acceso para que usted pueda salir a su patio privado verde y disfrutar de ese doble ambiente. Finalmente nos encontramos en la habitación principal. Esta es una habitación en la cual me gustaría resaltar que cuenta con doble closet o doble espacio de almacenamiento. A mis espaldas, como pueden ver, está el closet principal, por así decirlo. Cuenta con el espacio para la ubicación de la televisión y estará centrada entonces frente a lo que será el espacio para la cama. Adicional, a mi mano izquierda podemos ver entonces lo que sería el segundo closet. Hay un detallito muy importante que acabo de recordar haciendo un repasón de esta habitación principal y es el tamaño de las puertas. Estas puertas cuentan con un suficiente espacio en el caso de que usted tenga familiares que tengan movilidad reducida o necesiten moverse con algún tipo de andadera o silla de ruedas. El espacio está diseñado y está pensado para que la persona pueda pasar con su silla, con su andadera o la persona que lo asiste y lo ayuda. Vamos a conocer una joya que es el baño de la habitación principal. ¿Y por qué lo llamo joya? Porque en este espacio convergen diferentes elementos como piedra, vidrio, iluminación y hacen una perfecta armonía. Como por ejemplo la piedra caliza. Esto es piedra caliza que ha sido totalmente tratada e impermeabilizada porque como sabemos este es un área que es un área húmeda. Siempre va a haber agua en circulación. Adicional, todos los revestimientos de este baño están instalados a una altura de 2.70 y sus colores han sido elegidos en tonos neutrales para que guarden armonía con la madera, el tono de los pisos, la madera de cedro así como la madera del techo machimbrado. A mis espaldas pueden ver lo que es el área de la ducha que también cuenta con una pequeña banca o silla para descansar en el área de baño. Y se preguntarán ¿por qué hay un ventanal tan grande? Precisamente porque esta casa está pensada en integrar los espacios, las áreas abiertas y las áreas cerradas y muchas personas dirán no, pero es que ¿cómo me voy a bañar ahí si es una ventana tan grande? Precisamente por eso porque a futuro de lado de afuera van a poder ver se han sembrado unas hermosas enredaderas que en un término de 6 meses o tan pronto entre el invierno en Panamá podrán ver cómo crecen y a la hora de darse una ducha usted podrá estarse duchando con tener la naturaleza a un costado podrá escuchar el cantar de las aves y disfrutar de una ducha relajante con el mejor clima de boquete tenemos aquí entonces un amplio sobre este sobre ha sido completamente pulido no tiene ningún tipo de rugosidad tenemos un lavamanos de gran tamaño una grifería de excelente calidad y bajo este sobre entonces podemos ver todo lo que es el área de gavetas para guardar los implementos de baño y demás cosas que necesitemos me gustaría mencionar que la puerta de vidrio de este baño es un vidrio templado un vidrio de seguridad que eso también pues obviamente es un plus contamos con un espejo y adicional la iluminación que el cliente decidirá qué tono pero pues por el diseño de esta casa la luz y la iluminación se aprecia muy bonito la luz amarilla recuerdan que al principio de este vídeo les mencioné que esta casa guardaba un pasillo que integraba las dos áreas el área de las habitaciones salón familiar y habitación principal y que adicional le ofrecía una vista panorámica exclusiva hemos llegado a esa ubicación de la casa este es un pasillo que deja fluir la iluminación la ventilación de la casa pero sigue siendo un espacio seguro se le ha instalado tanto a la parte frontal como a la parte trasera que es justo a mis espaldas puertas pivotantes pero estas puertas dejan que el aire circule completamente a mis espaldas y un poco más de cerca lo podrán ver contamos con las montañas de caldera tenemos vistas del estero de Chiriquí y adicional una vista impresionante de la meseta de Chorcha en días de verano la vista es hermosísima y aquí estamos en el estacionamiento especial para dos autos es un estacionamiento abierto como pueden notar también en el piso tenemos la baldosa que da look a piedra que va desde el inicio de la casa hasta la parte trasera también recordar que tenemos esta parte que siempre está revestida en piedra caliza y tenemos una vista directa hacia el jardín adicional a eso esta área de estacionamiento está situada en la parte trasera de la vivienda lo cual le brinda al habitante o al cliente de esta casa una privacidad muy alta ¿por qué? porque al llegar entra la propiedad por un costado y aquí quedan estacionados los autos también se le puede brindar un segundo uso y usted puede utilizar esta área de estacionamiento quizás como una posible terraza porque la verdad es que la agradable brisa que corre aquí y también la vista hacia las montañas de Caldera la meseta de Chorcha como lo hemos mencionado pues es única adicional a eso también me gustaría mencionar ciertos detallitos que son muy específicos cuando esta propiedad fue construida se respetó mucho la topografía del terreno ¿qué queremos decir con esto? pues que se respetaron los niveles la casa conserva las caídas de acuerdo al terreno y adicional a eso se respetó mucho la vida verde no se derribaron árboles los cuales brinda la propiedad un hermoso verdor lo cual hace armonía con el estilo colonial que brinda esta vivienda esta propiedad cuenta con un hermoso jardín de una superficie de 2.500 metros que es sobre la propiedad sobre la cual se ubica esta casa y recordemos que el área de construcción entre área abierta y área cerrada es de 180 metros cuadrados inclusive ya el jardín cuenta con ciertos paisajismo ya sería cuestión de que el cliente comprador o habitante de la casa integre algunos elementos que sean de su gusto personal y recuerda que en Prestige Panamá Realty la prioridad eres tú de la casa de la casa de la casa Gracias por ver el video.